Casi un centenar de acusaciones por delitos que van desde portación ilegal de armas hasta asesinato y terrorismo ha presentado el Ministerio Público contra participantes de las protestas antigubernamentales que ya cumplen 96 días. Solo en Managua la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha asumido la defensa de 57 causas judiciales contra personas que participaron en marchas y tranques contra el gobierno. La CPDH también asumió esta semana la defensa de ciudadanos autoconvocados que fueron acusados en Estelí, Ginoteca y Ginotepe, según los registros de ese organismo. Entre los 57 casos judiciales ventilados en Managua, en los que los abogados de la CPDH han asumido la defensa de los acusados, está el proceso contra cinco jóvenes del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa, acusados de quemar la estación policial de El Jicaral, municipio de León. En el transcurso de esta semana la Fiscalía acusó a otros 12 opositores al gobierno, entre los que destacan un médico odontólogo y los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena. A los dos últimos le atribuyen el delito de terrorismo y asesinato.